¿Le has dicho adiós? Ni eso he podido. Bueno, pues entonces, en vista del éxito, vámonos. No, hija, antes me tienen que pagar, porque como tú no tengas dinero para esta noche, no sé lo que va a ser de nosotras. Yo, yo, lo único que tengo de metal es la llave. Pues vamos a ver al empresario que debe estar ahí en el escenario, anda. Soy del bazar de un gran modisto, famoso en pan. ¡Maniquitos! ¿Está cantando la bebida? ¿Cantando? ¿Y el que se nota? Por Dios, tío. ¡Mi elegancia profana! ¡Se ha quedado azónica! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Se ha quedado azónica? ¡Es lo único que nos falta! Pues mira, así molesta menos. Señor Ramos, señor Ramos, hay que hacer algo con la señorita Marival en medio del número. Ya lo esperaba, se ha quedado azónica. Sí, señor. ¿Hay que hacer algo? ¿A usted no se le ocurre nada, señora? ¿Entonces qué? Con permiso, señor Ramos. Soy del bazar de un gran modisto, famoso en París. La maniquí que viene a España, hermoso país, con mi elegancia a propagar las novedades del bazar. Y yo voy con los madrileños a flirtear. Con el Maniquí!... ¡Ay! Sí, maniquí, ay, maniquí, soy fría, muy fría, de aquí. Dicen que soy una muñeca de igual condición que un maniquí de blanca cera, de mimbre o cartón porque fingiendo gran amor con un acento embriagado y yo voy como las abejas de flor en flor. Maniquí, maniquí, veleta coqueta nací. Maniquí, maniquí, soy fría, muy fría, de aquí. ¿Coqueta? Sí, muy coqueta. Maniquí, maniquí, soy fría, muy fría, de aquí. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!